Este fin de semana en las instalaciones de la sala de juntas de la gobernación se llevó a cabo la firma del convenio a través del cual se adelantará la construcción de la infraestructura deportiva para este departamento. La directora de infraestructura de Coldeportes, Perla Álvarez Hernández, señaló que el proceso adelantado con el chocó y los compromisos a desarrollar a corto y mediano plazo. Es satisfactorio para Coldeportes, para el gobierno nacional la firma de este convenio que da inicio a todo el proceso constructivo de la infraestructura deportiva que estaba pendiente por realizar en el chocó. Con la firma de los convenios, ahorita vienen reuniones de comité operativo entre la gobernación, FONADE y Coldeportes. FONADE como gerente de proyecto iniciará ya en sí los procesos contractuales para contratar la obra y contratar la interventoría de cada uno de los proyectos. En ese sentido, ¿cuándo se podría pensar que se hiciese realidad el inicio de obras como tal, de acuerdo a las proyecciones que tiene desde la oficina de Coldeportes? Tenemos un plazo contractual, llamémoslo así, con el convenio que acabamos de firmar de un año. El contrato va hasta diciembre del 2016. Tenemos obras que tienen un tiempo de duración de 10, 12 meses, lo que quiere decir que ya tenemos que iniciar los procesos de contratación. Entonces, nosotros esperamos que con el cronograma que ya hemos afinado con FONADE, podamos iniciar obras a principio de este año, del próximo 2016. Por su parte, el gobernador de los chocuanos, Efren Palacio Serna, destacó la importancia de esta infraestructura que le quedará al departamento y aseguró que mediante un compromiso institucional se efectuara la construcción de un nuevo estadio de fútbol para la capital chocuana. Ese es un compromiso institucional y ya el proyecto se presentó a planeación departamental, ya se le han hecho sus revisiones. Yo ya hablé con el doctor Carlos Giovanni Palacios, el nuevo gobernador, y es un compromiso institucional y él va a continuar con el mismo. O sea, se le va a garantizar la construcción del estadio de fútbol por parte de la gobernación del Chocó con recursos de regalía, por el orden de 28 mil millones de pesos. Por su parte, el director del Instituto de Deportes del Chocó, Donaldo Córdoba Londoño, apuntó de la importancia a realizar un compromiso que genere el crecimiento no solo en la infraestructura deportiva, sino con el respaldo de la actividad del deporte para nuestra región con Coldeportes. Aquí hoy se está suscribiendo un reto importante, un reto importante, como tú ya lo mencionas Hernando, en primera medida por el mantenimiento, es la sostenibilidad de esos escenarios deportivos, que no se nos vayan a convertir más adelante en unos elefantes blancos. Y lo segundo es bien ligado al primer tema, que es la prospección de futuro. Es mirar con prospección del 2019, qué planes, qué proyectos se establecen desde las distintas ligas para que nosotros podamos aprovechar esos escenarios deportivos con los que no contamos y con que contamos hoy, en beneficio del deporte chocuano. Yo decía hace un momento que muy bien los escenarios, muy bien la implementación deportiva, pero más importante aún es que se construyan o se diseñen o se planeen proyectos fortalecidos y apoyados desde Coldeportes que permitan que esos escenarios sean aprovechados, sean utilizados de la mejor manera. Un abrazo entre la alcaldesa y el gobernador protocolizó la firma del convenio, que permitirá a las generaciones presentes y futuras ver a través del deporte una salida generosa como medio de subsistencia, expresó Julia Mena García, mandataria de los dos años. Los convenios son producto de ese creer, de ese tener fe y de ese apoyarnos. Los convenios van a permitir que los escenarios que tenía el compromiso con el deporte se sigan cumpliendo, como es el Estadio Atletismo, el Coliseo Multifuerza, el Coliseo Menor y el Urbanismo. Igualmente que ya está en camino la terminación de la cancha y la normal, el Coliseo del Jardín. Entonces estos convenios lo que entran es a completar un paquete de compromisos, pero eso no se puede quedar allí, porque necesitamos capacitar a nuestra gente, apoyarlos, entrenarlos. Y hay un compromiso también con Coldeportes que deben formular un programa integral para apoyar no solamente los semilleros, sino también apoyar los talentos que hay acá en las diversas disciplinas para que esta infraestructura no se quede allí. Entonces para nosotros es fundamental seguir trabajando dentro de las instituciones o fuera de ellas, conjuntamente con ustedes como medios, con la comunidad en general, para que logremos que este esfuerzo no sea perdido.